¡Hola! Aquí estoy a darte un regalito más. ¿Y eso piensas que es todo? Por tu cumpleaños tan especial, pues no lo es. ¡Hay más! Es una canción de mi ventana. Hoy recordé que tu cumple ya pasó. Y sentí que yo debería de hacerte una carta por el e-mail, diciéndote que tú eres una persona muy especial. Hoy, bueno ayer, bueno antier, bueno un día después de antier. Cumpliste años. Y quería decirte, feliz cumpleaños. Que hoy es tu cumpleaños, bueno ayer, bueno antier, bueno un día después de antier. Yo te digo que mi corazón te quiere muchísimo más. Cada vez que el año pasa, que minuto o instante, yo recuerdo que estás ahí y que quiero estar contigo. Abuelito, queridito, amiguito, por siempre.